Buenos días, hoy es el día en que nos vamos a Cancún, no me ven tan emocionada porque simplemente hago escala en Cancún hasta que sale mi otro vuelo, pero si voy a terminar de hacer mi maleta y me arreglo y me voy con la mochila lista y suéter No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hola, estoy en el aeropuerto, yo no estoy 11.40 y mi vuelo despega en dos horas, entonces sí, es ley y 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